Nosotros veníamos viendo esta problemática desde hace un año y donde empezamos a pedir prórroga a través de nuestras cámaras madres, tanto de CAMEO como CAC, para poder insertarnos en las normativas legales que el gobierno y la FIT propone instalar en nuestra nación y nosotros los comercios y los prestadores de servicios cumplimentamos. Hoy llegamos a un cuello de botella donde ya hoy por hoy tenemos que decir que estamos incumpliendo la normativa, pero no porque los comerciantes querramos incumplirla, sino porque nos vemos en la imposibilidad de poder adquirir estos dispositivos. Por el alto costo, como vos bien decías, pero algo muy fundamental es que no hay en el mercado. ¿Hoy por hoy cuántos se estarían necesitando acá en Santa Fe o cuántos hay y cuántos hay que renovar? Tenemos que renovar todo el plantel, algunos ya se han renovado, hay algunas acciones que se pueden hacer, que se pueden hacer facturaciones online y a través del Banco de Nación hay unas líneas de crédito para poder hacer frente a estos 120.000, 140.000 pesos que sale cumplimentar la normativa, pero ¿qué pasa? En el mercado no hay el producto, como te decía anteriormente, entonces tenemos que a veces anticipar el pago, pagarlos de contado o entrar en una lista de espera que con posibilidades para fines de junio o julio estarían entregando. Pero se entregan a cuenta gotas, también en esa reunión estuvieron distribuidores y proveedores de estos artefactos y donde nos decían, tengo una demanda de 40 y me están mandando 10. Según la FIP no tendría que haber falta de productos, según los distribuidores los tienen comprados, pero no los pueden sacar de aduana. Y nosotros vemos el día a día que si tendríamos que pagar estos productos como proveedores en dólares, tendríamos que salir a tener los dólares y hoy en la Argentina tenemos un problema que dólares se consiguen muchos y muy fácil. ¡Gracias!